No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Bendito sea Dios, es muy bueno estar aquí en la presencia de Dios Usted que está en casa, siga viéndonos Quiero hablar con ustedes con relación a lo mundano Si usted está siendo vencido por lo mundano Si actualmente solo piensa en las cosas de la vida Y usted no consiguió buscar al Señor Dios La situación para usted está difícil Doctor Suárez, estoy perdiendo la batalla de la fe Vamos a meditar en San Juan 16, capítulo de San Juan 16, 31 ¿Por qué Jesús dijo algo tan importante? El enemigo no está satisfecho con su vida en Cristo Y él no puede separarlo de Cristo Pablo dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Será la muerte el poder de los mundos venideros? ¿Será esto aquello? Es imposible San Juan 16, 33 Pero el diablo usa al mundo Y las personas se van entregando a la carne Se van abandonando debajo de esa presión maligna Que está por todos lados Pero nosotros no debemos tener esas cosas Jesús dice así Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo En otras palabras El mundo está vencido Nosotros estamos en Cristo Aceptamos a Jesús Pusimos nuestra fe en Él Pero estamos fuera de esa acción del mundo Pero conmigo no está Doctor Suárez Tengo que ser sincero La tentación me ha ganado Las pasiones inmundas dominaron mi corazón Me estoy doblando cada día delante De los ataques del enemigo Mediten esa palabra Jesús venció al mundo Él está vencido Usted está en Cristo Es solo cuestión de creer Y unirse a la palabra de Dios Y decirle al enemigo Tú no consumarás tu obra en mí Tú estás vencido Perdiste la batalla Mi Señor te tiró al suelo Y te pisó la cabeza Te quitó la llave de la muerte y del infierno No me someteré a tus caprichos Él dice estas cosas os he hablado Con este propósito Para que usted lo sepa Que esté bien informado Para que en mí tengáis paz O sea, el mundo puede oprimirlo Pero al mismo tiempo Usted se refugia en Jesús Y usted logra en Jesús La paz que usted necesita No existe posibilidad Que el mundo venza Que la pasión prohibida lo domine Que el pecado vuelva a ser Señor De quien está en Jesús Para que en mí tengáis paz Con esa finalidad lo dijo Por eso si la presión es fuerte Y no está aguantando Estoy resbalándome, doctor Suárez Llegando al borde del abismo Voy a caer Deténgase y diga Diablo, estás equivocado No me vencerás Porque ya estás vencido Jesús te venció A mi favor No tengo que someterme A sus caprichos Si usted se deja arrastrar Él pone mil y una disculpas Y enseguida estará vencido Perdiendo la salvación Perdiendo el contacto con Dios Perdiendo la fuerza espiritual Del Señor que quiere habitar en usted Que lo hará victorioso Y hay gente que crece cada día Como cola de caballo hacia abajo Cada día está peor, está peor No hermano Le dijo eso a usted Para que en Él En Jesús Tengamos paz Es solo mirar a Jesús Y decir Señor He errado He pecado He resbalado Pero no quiero Hoy quiero tomar una decisión Voy a asumir esa paz En ti Y afirmarse Tenga la presión que tenga Estoy en Jesús En Él tengo paz Y se acabó No, pero yo tengo responsabilidades ¿Y qué? ¿Usted no se puso la tentación? Fue el diablo que le trajo la tentación No acepte y se acabó No la acepto Estoy en Cristo Y no me doblaré delante de ese hecho Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Será atacado Tendrá tentaciones Nosotros estamos andando en medio De poderes malignos Fuerzas poderosas Que están intentando destruir a las personas Pero no tenemos que someternos a ellas La aflicción viene Pero Jesús ya venció al mundo Pero confiad Es solo confiar Yo también venzo Voy a pasar por eso No me ensuciaré No me someteré A esas pasiones Inmundas de la carne San Juan 12.31 Jesús hablando Dice Lo siguiente Ahora es el juicio De este mundo Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Hasta que Jesús Murió en el calvario El diablo Mandaba aquí Comandaba Hacía que las personas Hicieran su voluntad Pero para nosotros Que tenemos la fe en Jesús Que creemos En lo que está escrito Ahora es el juicio El juicio Ya ha sido juzgado Ahora el príncipe De este mundo Será expulsado Ya perdió Toda la autoridad El control Que tenía En nuestra vida No se someta Al enemigo Usted está enojado Con la esposa Con el esposo Está enfadado Con algún amigo Está siendo Atacado Por las más diversas Tentaciones Recuerde El que tenía El control En este mundo Fue expulsado Ya no tiene Esa autoridad Ha sido juzgado Ya sucedió No va a suceder más Eso es algo Del pasado Solo debe Mirar la palabra Y exigir La confirmación De la palabra De Dios En su vida San Juan 14 30 Hay tres informaciones Que son importantes Sobre este mundo Y sobre el diablo Y sobre lo que sucede Él dice lo siguiente No hablaré Ya mucho Con vosotros Porque viene El príncipe De este mundo Y el nada Tiene en mí Dios y el diablo No tienen pactos Téngalo en mente Usted Se enfrió En la fe O cayó En pecado Y Dios Ahora le dice Al diablo Dale un golpe No lo hace Jesús dice Él se aproxima Pero nada Tiene en mí Dios nunca Hará eso El diablo Es inteligente Hará que usted Haga su voluntad Y después Se hará El santito Y lo acusará Diciendo Que usted no sirve Quien no sirve Es él Pero si yo caí Primera de San Juan 2.9 Si confesamos Nuestros pecados Esa es la condición Reconocerlo Y decirle a Dios Que no lo hará más Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Pero nos quedamos Manchados No Y limpiarnos De toda maldad Es una gran bendición Si usted fue Engañado por él Y se ensució Padre Lo reconozco Me excedí Lo obedecí Atendí Al pedido De la carne Y caí Y te pido Que me perdones En ese momento Usted es perdonado Y limpiado Purificado De toda maldad Su ser Estará limpio Su alma Será purificada Y el enemigo No tiene más poder Sobre usted Jesús dijo En el 14.30 Que acabamos de leer No hablaré Ya mucho Con vosotros Porque viene El príncipe De este mundo Y el nada Tiene en mí No tiene nada Con Jesús No hay ningún pacto Nuestro Dios No es malo No agarrará Un escorpión Y hará que pique Al hijo Para que aprenda Y ya no sea malcriado El hombre Perturbado Puede hacer eso El hombre normal No lo hace Este lo trata Al hijo con cariño Hijo No repitas Eso no es bueno El que es malo Le rompe el brazo O cualquier otra cosa Jesús jamás lo hará Él y el diablo No tienen pactos Y para terminar San Juan 16.11 El Señor Jesús Dijo lo siguiente Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido ya juzgado Se acabó hermanos Ya ha sido juzgado Está juzgado Condenado Y la Biblia Dice también Que nosotros No estamos en su reino Fuimos sacados Del imperio De las tinieblas Y transportados Al reino de Dios Si usted Actualmente Ha sido asediado Por tentaciones Y se ha entregado Dejó al mal Entrar en su vida Hoy Reconózcalo Y diga Padre Perdóname No quiero Al mismo tiempo Que te pido perdón Dame tu fuerza Para que no caiga más Se acabó El mal No seguirá En su vida Estas cosas Os he hablado Todas esas informaciones Para que Para que en mí Tengáis paz Tenga paz En Jesús Busque esa paz La necesito Jesús Hoy vine aquí Para recibir esa paz Yo quiero ese poder En mí Dándome control Dándome dominio propio Para que cuando llegue La tentación Yo diga No quiero No lo aceptaré Desaparece en el nombre De Jesús Cuando usted Haga eso La fuerza maligna Que aún persiste En destruirlo Dirá No se puede Y no podrá De verdad En Jesús Tenemos paz ¿Qué es paz? Es la solución Es santidad Es liberación Total De todo ataque Maligno Es cuando usted Levante la cabeza Y ya no acepta Ninguna tentación Del enemigo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz Pero confiad En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Sea alguien positivo Totalmente Decidido A vencer Yo voy a vencer En el nombre De Jesús En mí La tentación Es muy grande Pero mi victoria Será mucho mayor Por eso El diablo Se esfuerza más Porque sabe Que será una bendición En el reino de Dios Seré una bendición Para mi vida Seré una bendición Para con todos Cuanto mayor Es la presión Eso significa Que la bendición Será mayor Bienaventurados Seréis Cuando por mi causa Os insulten Os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestra recompensa Es grande Si fuera pequeña Él no haría todo esto Si usted tiene Una gran presión Es porque usted Tiene un gran llamado De Dios Dios tiene una gran obra Para usted Y el enemigo Quiere avergonzarlo Avergüenza al enemigo Y usted será bendecido Ahora vamos A la novela De la vida real Mi vida era un infierno Tenía una vida De amargura Era una persona Muy deprimida Una persona Muy llena de rencor Muy llena de odio En el corazón Agresiva Agarraba el cuchillo Para dañarse Y Corría atrás de mí Me pellizcaba mucho Sentía mucho miedo De él Y pasaron Unas diez nanas Para cuidarla Yo no lograba Controlarla A medida que crecía Iba empeorando Empeorando Crisis Y más crisis Mi Mi marido Podía encontrarse Viajando en el interior Lo llamaba Para que viniera A auxiliarla Porque no soportaba más Y morada Morada Se estiraba Estaba muy enferma Realmente muy enferma Yo tenía crisis Y en esas crisis Cuando empezaba a tenerlas Yo empezaba a sentirme helada Mi corazón se aceleraba mucho Y era cuando perdía el control de mi cuerpo Y me caía Me quedaba sin aire Y pasó Pasó Cuando me dormía Soñaba con demonios Me despertaba asustada Y ya no volvía a dormir más Esperaba que amaneciera Para poder dormir Empecé a tomar remedios muy fuertes Para controlar las crisis Y pasé por muchos médicos Pero ninguno descubría lo que tenía Esa incógnita Quedó pendiente Para los médicos Que no encontrando explicaciones Para la enfermedad Le surgieron que buscar a una iglesia Pero antes La última crisis que tuve Fue una crisis muy fuerte Me caía al piso Sintiendo falta de aire Casi me moría Me puse morada Y me salía secreción Por la nariz Y por la boca Mis padres intentaron reanimarme Pero no lo lograba No lo lograba Pasé mucho tiempo sin respirar Y mi corazón acelerado Durante ese lapso Lo veía todo Pero no tenía control de mi cuerpo Fue cuando Me llevaron gente al hospital Y allí fue donde conocí a Ana Que es obrera de la Iglesia de la Gracia Ella fue hasta la clínica Donde yo trabajaba Como técnica de oftalmología Fue hacerse un examen conmigo Un examen de campo visual Apenas la vi Sentí un miedo muy grande Un temor Porque supe Que tenía algo muy maligno detrás Ella llegó Desconfiada No sonreía Y parecía un animalito Un animalito asustado Un poco atemorizada Parecía atemorizada Así que se hizo el examen conmigo Y su mamá me explicó Sobre su caso Y fue cuando le hice la invitación Para que fuera a la Iglesia de la Gracia Actualmente Jesús está presente En la casa y en la vida de Ellen Que es el orgullo de la familia Hoy en día Solo gloria Solo victoria Solo gloria Bendición Mi casa está una bendición Mi hija Mi familia Lo entregué en manos de Dios Y Dios Reina en nuestro hogar Totalmente libre ¿Sí? Ora por las personas Que van a la Iglesia Ella ha estudiado mucho la palabra de Dios Y Dios también recibe solo bendiciones Solo victorias Hoy todo es una bendición Realmente Todo lo que pasó Se quedó atrás Nací de nuevo Soy una nueva criatura Tengo Soy una persona feliz Muy feliz Tengo Jesús en mi corazón Y todo lo que tengo Son bendiciones Oh hermano Que lindo Desde niña Pellezcando a la madre Con esas actitudes Eso es un demonio Y hasta que alguien le habla de Jesús Y Jesús la libera ¿Cuánta gente pasa por todo eso? ¿Cuántos desde pequeño están atados a una u otra cosa? Cualquier anormalidad Significa que tiene un espíritu maligno Actuando en esa vida Ahora vamos a la primera pregunta Doctor Me gustaría saber ¿Cuándo una persona está preparada para bautizarse? Todos estamos preparados No puedo hablar sobre las doctrinas de las otras iglesias En el momento que aceptamos al Señor Jesús de corazón Pero doctor Suárez No existe un Un tiempo de prueba O lo que sea Todo eso es invención del hombre Dios mandó a Felipe Que fuera Por el camino desierto En Gaza Y él encontró al eunuco Le predicó Y el eunuco dijo Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Uh De aquí a 40 días 4 meses No, no es así Felipe dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Si usted le entregó Su vida a Jesús Entendió Lo que es la salvación Hermano No espere mucho Para bautizarse En el primer bautismo vaya Y será Lavado del pecado Como lo dice la Biblia En el bautismo Tenemos como mínimo Seis bendiciones Sepultamos Al viejo Hombre Nos despojamos Del cuerpo de la carne Del cuerpo del pecado La circuncisión De Cristo La remisión De los pecados Y salimos de las aguas Para que andemos en vida nueva Si aceptó a Jesús Lo bueno es que se ha bautizado Lo más rápido posible Y el bautismo Con el Espíritu Santo Demora mucho De acuerdo con su fe Si usted Quiere ser revestido De poder Tiene que buscarlo El Señor Dios Se lo dará Ya he visto Gente recién convertida Y recibir el bautismo Del Espíritu Santo En el 75 Estaba haciendo Una reunión En un cine Nunca lo olvidaré Dios fue en otro estado Dios me dio Un mensaje poderoso Una señora Llevaba una vida Muy difícil Aceptó a Jesús Y dije Dios la bautizará Con el Espíritu Santo Levante las manos Y yo grité A un joven Que era obrero Que hoy es un gran Líder mundial Fulano Impon tu mano Sobre esa señora La impuso la mano Y Dios la bautizó Pero así En el momento Tal cual Y es necesario He visto muchas personas Siendo bautizadas Instantes después De haber aceptado Al Señor Jesús Como su salvador Hace mucho tiempo Que no hago esas reuniones Pero cuando las hacíamos El pastor las ha hecho Se tenía hasta un 100% De éxito en el momento Dios bautizaba Decenas Centenas de personas Tenemos que dejar De traer religión A la obra de Dios Unos inventan cosas Que tienen que ser así Tenemos que abrir la Biblia Si es Si Pablo llegó a Éfeso Y encontró A los discípulos Y dijo Vio que el Testimonio de ellos Era simple Es la forma de hablar De Jesús Uno reconoce Quien tiene su corazón En Dios Entonces dijo Fuiste bautizados Ellos dijeron En el bautismo De San Juan Recibieron El Espíritu Santo No Solo el bautismo De San Juan ¿Cómo? Y les enseñó Los bautizó Oró Vino sobre ellos El Espíritu Santo El pueblo de Dios Tiene que aprender Que salimos del mundo Y no necesitamos tiempo Para estar vacíos Tenemos que llenarlo enseguida Cuando el espíritu maligno Sale del corazón Anda por lugares áridos Buscando reposo Entonces dice Volveré a mi casa ¿Cuántos se desvían? Porque pasan Por un tiempo En probación ¿Qué es eso? No debe ser así ¿Quién lo llamó a usted? Fue Jesús El Padre nos trajo a Jesús No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Le dio la salvación ¿Y por qué tiene que pasar seis meses? ¿Por qué tiene que probar Que usted quiere? Su palabra no es No es suficiente Yo creo que mi palabra lo es Si yo le dije Que le daré algo Puede estar seguro Que se lo daré Porque yo lo prometí Yo soy hombre Y puedo fallar Pero Dios jamás Si Él le dio la salvación Y usted aceptó a Jesús Usted puede recibirlo En el momento Para la gloria de Dios Ahora vamos A la segunda pregunta Doctor Suárez ¿Por qué Jesús no se casó? Y ahora Cada pregunta Sin pies Ni cabeza Jesús no se casó Él era un hombre perfecto Pero Jesús vino Para poder ser Nuestro salvador Jesús es el Dios eterno Es verdad Que Él creó al hombre Y a la mujer Los creó Con esas diferencias Bien pequeñas Que son gigantescas Y muy variadas Y perfectas Nos hizo perfectos Para que seamos Solo de una persona No dos Es suficiente una sola Y es así Que se completa Él no necesitaba eso El Señor es el Dios eterno Pese a que Dejó sus privilegios Vino como hombre Y continuó como hombre Esas cosas No eran para Él Y continúa siendo El Rey eterno Y por lo que entendemos En la eternidad Tampoco existirá eso Nadie se casará Ni se dará en casamiento Eso es solo Para esta vida Si usted está aquí Y siente necesidad De un compañero Ore para que Dios Le muestre a la persona Y conozca a alguien Este de novio Respetando la palabra de Dios Cásese Y sea feliz En el nombre de Jesús Ahora vamos A abrir el corazón Doctor Suárez Vivo con muchas dificultades Desde que mi compañero Se murió Aunque fuera separado En la justicia Su esposa Logró el derecho A pensión Yo busqué A un abogado Y encontré Aún más problemas El abogado Dijo que Recibiré mis derechos Pero aguardo Una resolución Del caso Hace seis años Me amenaza Y dice que Me procesará En caso de que Le pida ayuda A otras personas Por favor Oriénteme Si su abogado Está haciendo eso Existe la denuncia Policial Vaya y hágala Y las personas De ahí se harán cargo De esa situación No puede hacerlo Quien quiera Puede cambiar De abogado Cuando quiere Y si usted No tiene dinero Consulte a un defensor Público Ellos son abogados Gratuitos Y van a ayudarla Eso es Chantaje Y no se puede creer Que alguien Haga algo así Pero si usted Va a la A la comisaría Y cuenta el problema Alguien la escuchará Él será llamado Y pasará Por un buen proceso Porque eso Es una gran maldad Y ya seis años ¿Por qué los jueces No resuelven Los casos Más rápidamente Hermanos? ¿Por qué el cocinero No hace la comida Rápido? Pues estoy con hambre A él le gustaría Estar en el restaurante Esperando tres horas Eh mozo No puedo esperar Espera un poquito más El cocinero Está ya cortando La zanahoria Despacito Pero tengo hambre Abogado Acabe el caso Si no cambie de trabajo Y deje que otro lo haga Vamos a hacer algo Es Es triste cuando una persona Lo necesita Y pasa tanto tiempo Pero creo que si paga Un abogado ahora La solución será rápida Porque usted también Tiene derecho A otra No sé si lo tiene No entraré en esa discusión Quien lo juzgará Será el juez Él se ha especializado En eso Se le paga para eso Y no nos meteremos En su trabajo Cada uno sigue su camino Pero el verdadero Es el señor Que es el juez De los vivos Y de los muertos Él juzga Puede hablar con él Que sabe hacer Lo que sea necesario Nuestro Dios Es bueno para eso Baje la cabeza Y cierre los ojos Padre Empecé el culto Hablando de alguien Que Está triste Vencido Por la tentación Y lo mundano Ha invadido Su corazón Y muchas veces Oh Dios Son personas especiales Que aceptaron Que aceptaron a Jesús Tú eres nuestro socorro Ahora en este momento Que hay quien está orando Que hay quien está orando Y diciendo Líbrame Líbrale a Dios Pon a esa persona De pie Levanta a ese hombre A esa mujer Padre Haz ahora Ese milagro Que esta persona Necesita Ella está pidiendo Exactamente eso Hay alguien Con un dolor En un diente Señor No sé cuál es Pero Padre Es del lado izquierdo Sánala ahora Dios Haz ese milagro Padre Y tantas otras Que tienen Todo tipo De sufrimientos Es tan lindo Verte Actuando Señor Voy a usar La autoridad Que tú me has Concedido Y lo hago Para tu gloria En el nombre De Jesús Yo reprendo Ahora Toda La acción Del maligno En esta vida Diablo Yo destruyo Tu poder Sobre este pueblo Y te ordeno Suelta a ese hombre Suelta ahora A este hombre Suéltalos Te lo estoy ordenando En el nombre De Jesús Suelta también A esa señora Te estoy reprendiendo Usando el poder De Dios Sal con todas Tus enfermedades Con todos Tus dolores Todos tus males Y sal En el nombre De Jesús No volveremos 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 Gracias por ver el video